¡Buenos días! ¿Cómo están mis chuladas? Es día miércoles... ¡Ay Dios! Es día martes ya, los días se me están yendo otra vez muy muy rápido. Es día martes y ¿qué creen que voy a hacer? Voy a hacer algunos videos, a tomar algunas fotos y después de Natalia elige a mi mamá que nos lleváramos a Niki al cine. Tengo muchas ganas de ver a mi preciosidad de niña. Ya la extraño muchísimo, casi no nos vemos porque cuando ya va a llegar mi esposo, ella sale de la escuela. Y luego los sábados y domingos pues aprovecho para estar con mi esposo. Pero bueno, voy a tratar ya de dedicarle más tiempo, aunque sea uno o dos días a la semana a mi, más bien uno, a mi princesita chula. Aunque sea que me la lleve a lugarcitos así por aquí cerca. Y mis perritos están ahí afuera porque ya vi que están todos enlodados y es un cuento de nunca acabar porque aquí no deja de llover. Compré esta casa con todo y nubes porque, bueno, no, ahorita sí es en todos lados. La alberca está a punto de explotar de tanta agua. Mis plantitas están pudriendo, todo, todo, todo por el agüita. Pero el pasto está súper bonito y súper verdecito. Ok, no las entretengo más. Me lavé ya mi cuerpecito, pero no el cabello porque ya no me lo voy a lavar tan seguido. Me lo voy a lavar, voy a tratar. Ahorita que ya empieza el otoño, dos días no, un día sí. Dos días no, un día sí. A ver si aguanto porque luego no aguanto. Que tengan un día precioso, muy bendecido y nos vemos en un ratito. Ok, vamos a prepararnos otra tacita de café. Mi esposo me dejó preparado ya mi tacita con todos los merjunges. Amigas, no me tomé mi cafecito porque no me dio tiempo. Estaba tomando unas fotos, pero, híjole, soy una papa para las fotos. Ahora sí me voy a tomar mi segundo cafecito. Amigas, ya es súper tarde, ya van a ser las 5 de la tarde y yo apenas me voy. Acabo de terminar de todo lo que tenía que hacer, pero me faltan los close-ups, que son las fotitos de los productos. Nada más que como mis uñas están súper feas, me voy a esperar. A ver si me da tiempo y si no, pues así me los voy a aventar porque ya nada más mañana tengo para limpiar toda la casa, volver a lavar las cobijas porque, pues, de nuestro cuarto se queda mi suegra y mi suegro. Y tener que ver qué es lo que me voy a poner para ponerlos allá arribita, limpiar todas las orillas, lavar. Tengo muchas cosas que hacer mañana, pero ahorita me voy a relajar y ya me voy a ir porque tengo un hambre feroz, feroz. No he comido nadita. Todavía traía las pijamas. Me siento ciega sin mis lentes. Bueno, los de sol porque los otros ando ciega. Esta pestaña, amigas, me las puse muy como muy cerquita del lagrimal y me está lastime y lastime, pero prefiero ir así. Así que estamos. Ya es bien tarde, vine a dejar dos blusitas que me ordenaron ayer. Ayer me las ordenaron y las vine a dejar. Se me olvidó mandarlas. Ayer me las mandaron. Sí, en la mañana. Ay, no sé qué día, pero ya iba atrasada y, híjole, me dio tiempo, me dio tiempo. Ok, nos vemos en casa de mami. Amigas, ya llegué, pero como siempre, no están listas. Oh, ahí viene mi titi. Mami. Oh, ahí viene mi titi. Y ya mi taza. Y ya mi taza. Y ya la estañaba. Oya, mami. y aquí está me extrañaste mucho ay Dios hermosa tu mamá dijo que no quería ir si iba a ir a mi me dijo que no ay que chulo ay amigas es tan bonito ver a Nicole ay mi corazón se llena de muchas cosas chulas chulas ay Nicole ya pacho ya vamos a agarrar a mi mamá improvisto improviso, improviso mamá siéntate bien mamá ya mañana vas con ella adivinen a donde quiso venir a Jumping World ay córrele yo pensé que ella estaba afuera mami tienes que checar que no venga coche si pueden ver a Nicole hasta allá qué se creen que no tienen comida ahora no abren yo tengo mucha hambre me voy a ir a la panadería y me voy a traer un panecito nada más que escondidas porque no dejan meter comida pero pues sorry no me voy a comer un bolillo también ya hice un reloj así este fue el único que me gustó así que me la voy a echar antes de que entre porque si no ya no me dejan no me voy a ir a la panadería en tu cariño y por ahí lo que no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya estoy de regreso en la casita Y miren donde puse mis fotos Con Liti Así salimos Dejen enfocar Que vayan con sus youtubers favoritos Yo les hago el llamado A todos los youtubers que a mi Me gustan, que yo sigo Que es Isabel Vlogs La Mari Darelys Quien más Sigo tantos días, se me están olvidando Ojalá Ruth y los viera Sandhyael No sé, compartan muchos Muchos este Este video para que O compartan el canal de Pudisita Vlogs para que Ella pueda seguir Adelante Apoyémosla Apoyémosla Ahorita es cuando es el momento De apoyo para Para alguien que nos Este es la triste realidad De Pepe Escondiendo la cabeza ¿Eh? Diles buenos días Papacitos Buenos días Buenos días ¿Cómo están mis corazones? Es día Miércoles ya Y voy a ir a ver a una de mis amigas Que está en el hospital No es nada grave Gracias a Dios Pero voy a ir a darle una vueltecita Y voy a ir a ver si le encuentro Unos tenis a mi hermano Porque el domingo Es su cumpleaños Y quiero ir a la academia Porque a él le gustan los tenis Así que para allá voy Que tengan un día precioso Muy, 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 muy Bendecido Y yo creo que en la tarde Me voy a ponerle a chachar Lindo y chulo Y mañana en la mañana también Porque ya llegan mis suegros mañana Muy seguros Mis suegros y mi cuñada Mañana en la tarde Entonces es lo que voy a hacer Y quiero preguntarle a mi esposo A qué hora van a llegar Porque a ver si les cocino algo O si ya es muy tarde Es que ellos no comen así como que Muchísimo en la tarde Y pues el viernes ya no comen carne Así que necesito saber todos esos detalles Que tengan un día precioso Voy a pintar mis labiecitos chuecos Con este de Ofra Que es en el color Verona Uy, hice viscos Ahí voy otra vez con la explicación No me digan que me los Que me pinte el corazón Porque no me gusta Este es la neta del planeta Ahora me puse nada más una sombra En los ojos Y creo que se ve súper chula Si cala el solecito Ok, les voy a mostrar algo de infarto Vean estas pijamas Pero nada más la tienen Dos XL Sí, dos XL Una XL Y no tienen chiquitas Se ven bien bonitas Y de adelante vienen así Ok, quien diga que no está bonito esto Está mintiendo Vean nada más esto Y vienen de las dos De los dos lados Para los baños Está en 10 dólares Ok, vean esta hermosura Que no sé si llevarme o no Está bien barato 10 dólares Es que me gusta Porque es rosita bebé Y brilla Y había este otro Del perrito Pero creo que me gusta más este ¿Qué piensan? Les dije Les hice la pregunta en Instagram Cuando llegué a la casa Mi esposo se puso a cortar el pastito Nada más que ya va a empezar a llover otra vez Les cuento Que compré Encontré algunas tazas Creo que encontré Como unas 10 12 13 Ahorita se las voy a mostrar Para mi lotería Que voy a hacer En beneficio A mi amiga Judicita Así que voy a asegurarme Bien qué día va a ser Lo más seguro Es que es el otro jueves Ahorita lo voy a anunciar En iMovie En iMovie En YouTube Y les voy a dejar saber Para todas las personitas Que viven aquí En Houston O a sus alrededores Podrían hacernos el honor De ir De ayudarnos A juntar dinerito Para ella Voy a estar cobrando 20 o 25 dólares Todavía no estoy muy segura La entrada Pero pues las cosas Que se van a ganar Son muy bonitas También me voy a llevar Algunas playeritas De recuerdo Y mi mami Y yo pues Compramos las Las tacitas Y a ver Que otras cositas Curiosas Encuentro Para los regalitos Mi amiga Brenda A que siempre Me anda defendiendo También Me hizo Me mandó un mensaje Y me dijo Que ella también Iba a llevar Algunos regalitos Para estar dando Y también Mi amiga Jessie Me dijo lo mismo Así que mucha gente Se está juntando Y es verdaderamente Maravilloso Ver la respuesta De muchas personas La reacción De muchas personas Y me llena De muchísima felicidad Ver que Que en una situación Así La mayoría De las personas Se unen Y pues Muestran lo bonito Que hay en su corazón Así que estoy bien Bien emocionada Y le digo a mi mamá Aunque sea un poquito Que juntemos extra Por aquí Por allá Pues sí Vamos a llegar A esa meta Del dinero Y repito Muy muy emocionada Así que Dejen enseñarle Las cositas Y ahorita Vamos a destapar La Boxy Charm Digo sí La cajita Porque se va a ir Este mes Para algún lado Miren Le compré Estos tenis A mi hermanito Que ya viene Su cumpleaños Se los Fuimos a la academia Y están bien Bien bonitos Espero le gusten Porque si no Que friega A mi me gustaron Muchísimo Ya nada más Se los voy a A envolver Pero bueno Dejen mostrarles Las tazas Oh Y le compré Este Es un pequeño Detallito Para mi Mi cuñada Y le voy aquí A comprar Unas brochas Porque a ella Le gustan mucho Los gatitos Se los enseño Porque ella no ve Mis videos Ni mi O sea nadie de ellos Y aquí le voy a poner Unas brochitas Y ya nada más Le estoy buscando Unas Algo más Porque Pues le voy a Es su cumpleaños Ya también El 12 de octubre Un día antes Del mío Y ella es muy Muy buena persona Muy linda Es una cuñada Súper linda Así que Tarán Se van a ver Bien bonitos Con las brochitas Y todos estos Amigas Son las tazas Que compré Bueno Mi mami Y yo Compramos Amigas Aquí están Las tazas Que yo Encontré Bueno Que mami Y yo Encontramos Y vamos a estar Llevando para allá Es este modelo Este otro Que fue uno De mis favoritos Esta otra Que dice Glitter is always on point Se ve Súper chula Encontré Esta Encontré Dos de estas Encontré Otra de estas Otra de estas Otra de estas Esta ha sido La más bonita Encontré Esta Y encontré Esta Miren Dos Cuatro Seis Ocho Diez Tacitas Que están bien bonitas Y sobre todo Para lo que es Chihuahuas Ya me iba a caer Y quedó captado En la cámara Chihuahuas Voy a tomar Mis close ups Y esto Ya eché Una lavadora Y voy estoy Limpiando de aquí Limpiando de allá Pero Que limpiecito Cuarto te avientas Que niecita No se crean Vean el mugrero ahí Terminé de hacer Los close ups Que es lo que más Toma tiempo Y ahorita voy a Buscarles Almohadas Voy a buscarles Cobijas Voy a buscarles Toallas Mañana voy a ir Por shampoo Acondicionado Jabón Crema Porque no tengo Para ponerles En el cuarto Y voy a escoger La ropita Que me voy a poner Para subirla aquí En un video Les muestro Este labial Que está Súper 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 Chulo Es de un gatito Y de adentro Se ve así Deje de hacerle Vean nada más Que chulada La verdad Si se me hace Muy muy caro Estos Me mandaron Este Y dos Sombras Creo que el precio Es de 80 dólares Pero hoy Ya empecé a amar Los gatitos No me gustaban La verdad Digo No me desagradan Pero no les tenía Así como que Mucho afecto Y desde que me pasó Solo del gatito Híjole Ya los adoro Ah ¿Qué les iba a decir? Por algo Prendí la cámara Y se me olvidó Y dije que no se me olvide Y miren Si se me olvidó Esta ceja La traigo Digo pestaña Ya la traigo Toda despegada Bueno Ya salió Mi lavadora Y ahorita que Me regrese La memoria A mi cerebrito Les digo que Oh sí 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 me acordé De la lotería Va a ser el jueves Y aquí les voy a dejar La dirección Vamos a comenzar A las nueve y media Y de verdad Que me gustaría Mucho 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 Que muchas personas Nos apoyaran Recuerden Es por una bonita causa Y todo lo recaudado También se lo vamos A mandar Y he estado Experimentando Muchos Muchos Hay comentarios Tontos Que de verdad Desaniman Y Pierdo la fe En la humanidad No se crean Pero sí O sea Yo sé que La mayoría Confía en mí Y pues si todo lo recaudado Va a ir para Para nuestra bella Guerrera Y muy emocionada Así que Me callo Les dejo la dirección Ahí abajito Próximo jueves Por favor Traten de asistir Voy a estar cobrando Veinticinco La entrada Y voy a tener Ahí Vamos a tener Chetos Papitas Sodas Aguas Todo eso También se va A A colectar Para Para lo mismo Así que Muy emocionada Estoy bien Bien contenta Y sé que voy a recibir El apoyo De muchas Muchas personas Así que Las espero Jueves Nueve y media Aquí les pongo Bueno en la cajita Y aquí Les pongo la dirección Y la hora Y todo lo que tienen que saber De todos modos Yo lo voy a poner En un extra Mini video Para que la gente Que vive aquí En Houston Pues nos apoye Me callo Voy a buscar mis ¡Suscríbete! 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 Gracias.